Aplausos Partido de rugby Eran 45 personas 45 personas tomamos un avión militar Que era un vuelo charter Que era la manera de que el pasaje costara barato 38 dólares el pasaje de ida y vuelta Que como yo digo Le sigo reclamando a los militares el pasaje de vuelta Porque me están debiendo 19 dólares Por lo menos Y parte del de ida Y tus padres Tu padre era un famoso pintor ¿Tus padres veían con simpatía que tú viajaras O tenían algún temor? No, bueno mi padre ha viajado mucho O sea que en realidad En aquellas épocas se viajaba muy poco Ese era el viaje más largo que habíamos hecho a los 18 años O sea que ¿Habías salido del Uruguay? No, yo nunca había Era el primer viaje más allá de la Argentina El viaje habitual del Uruguay a Montevideo a Buenos Aires Y este es el viaje más allá ¿Ya habías volado en avión? Si, había volado en avión Pero muchos de nosotros no Era el primer viaje en avión Me imagino ¿Tuviste algún mal presagio? ¿Alguna premonición? No, me acuerdo que cuando Porque el avión paró en Mendoza Por el mal tiempo Por el mal tiempo Y retomamos el viaje el viernes 13 Y como buen viernes 13 dijimos Bueno, hoy sabremos si es el viernes 13 o el martes 13 Porque siempre hay una discusión entre Por lo menos en mi país sobre el martes 13 o el viernes 13 Bueno, quedó zanjada desde el viernes 13, ¿no? Yo creo que para mí fue buena suerte, Jaime ¿De veras? Y todavía estamos acá Sí Bueno, no sé si es buena suerte estar contigo, ¿no? Yo creo que sí Eso según cómo se mire Depende de quién Eso lo podemos decir al final de la entrevista Al final de la entrevista Para mí es buena suerte conocerlo Para mí también, sin duda Gracias, gracias Y espero que no nos comamos vivos esta noche, Carlos Espero que nos tratemos con cariño Eso ni que hablar, Diego ¿No? Ni que hablar Pero por las dudas, mira, que yo ya comí Me alegro Me alegro Porque a veces viene gente acá y me quiere arrancar las uñas Me quiere devorar Pero conmigo podés traer problemas en serio Porque, bueno, tú ya tienes una tradición Yo tengo Una tradición antropofágica Tengo un antecedente Pero lo hiciste, bueno, para salvar la vida Naturalmente, sí Eran 10 días sin comer, ¿verdad? 10 días sin comer absolutamente nada Y, bueno, era el único recurso que tenemos ¿El avión se cae a qué hora, más o menos? A las 3 de la tarde 2 y media de la tarde 2 y media de la tarde ¿Fue, digamos, fue larga la caída? Fue un accidente realmente largo Porque el avión se partió Y la parte delantera del avión Se fue por la nieve como si fuera un trineo ¿Tú en qué parte estabas? Yo estaba en la parte delantera En la parte trasera no quedó nada O sea, imagínate un avión que choca a 400 kilómetros por hora Que es de los pocos accidentes de la aviación Que hay sobrevivientes cuando el avión choca a velocidad crucero O sea que... ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué hubo sobrevivientes? Bueno, justamente Fue una cantidad de casualidades El avión que se parte El avión que se desliza por la montaña Como si fuera un trineo Sin tocar una sola roca Porque una sola roca que tocas Se hubiera desintegrado Claro Y después empezar a transitar durante 70 días Que es una enormidad de tiempo Hasta para pasársela bien Como les decía hoy en el Billmore Le digo, vamos a... Si acá nos pagan 70 días acá Este... Es mucho Es mucho Para pasársela bien Claro Y de los 45 que iban en el avión Esos 45 incluían al piloto A la tripulación Sí, sí, sí ¿Cuántos murieron instantáneamente? Mira, yo te puedo decir que el balance entre... Después de la primera noche que murieron algunos Quedamos 27 vivos O sea que habían muerto 18 personas Entre el accidente y el día Ahora, de los 27 Cuando los encuentran en diciembre Habían muerto como... 9, sí, 9 más Quedamos 16 al final vivos Y, digamos, los primeros 10 días Literalmente no comiste nada? Absolutamente nada Más que una lata de mariscos Que compartimos entre los 27 Y un chocolatín Digo que... Uno que yo tuve de premio Por haber hecho una expedición Pero no comíamos absolutamente nada ¿No? ¿Y cómo te sentías? Es decir, ¿Cómo podías dormir? Mira, no, no, no No podías dormir Las temperaturas eran espatosas Digo, difícil acá en Miami Explicar lo que es el frío Pero... Estábamos entre 25 y 40 Acá es un concepto abstracto el frío Sí, sí Es una quimera Sí, sí, sí Me pasó en Santo Domingo Me pasé medio programa de... O sea, de televisión Explicando lo que era el frío La gente dice ¿De qué está hablando? Claro, por abajo de 23 grados No, no, no Sí No se conoce Nosotros estábamos a... Estábamos a 50 grados de diferencia Claro Este... ¿Y qué temperatura había ahí? Entre 25 y 40 O sea, temperaturas... Digo, para nosotros... Bajo cero Sí, bajo cero, sí Este... Nosotros los uruguayos Desconocemos esas temperaturas En el Uruguay no hay nieve O sea, que para nosotros Era un medio nuevo también Encontrarse con la nieve La montaña más alta que tenemos En nuestro país Tiene 500 metros Y aquí estábamos así A 4200 metros de altura O sea que... Y aparte es la altura La altura Yo estuve ahí en... ¿Qué altura era más o menos? El 4200 Yo estuve en La Paz hace poco tiempo Y tuve que cortar una conferencia Por la mitad Para darme un poco de oxígeno Porque no... No me lo podía soportar O sea que también Eso conspiraba contra nosotros Pero bueno Era una cosa más ¿Y a quién se le ocurrió Empezar a comer este... Los restos humanos? ¿Cómo los cadáveres? ¿Cómo... Las cosas... Este... Hay que ver los sucesos Como se dan A los 10 días Nosotros nos enteramos De que no nos buscan más ¿Cómo se enteran? Nos enteramos por un pequeño Aparato de radio que teníamos Nosotros estábamos convencidos De que nos estaban buscando Porque habían pasado Dos aviones por arriba nuestro Que nos iban a encontrar Pero ese día viene un amigo mío Y me dice Carlitos Tengo una buena noticia Para darte Y yo le digo ¿Qué pasó? Me dice Acabo de escuchar por radio Que dieron por finalizada La búsqueda del avión uruguayo Le digo ¿Pero cómo es buena noticia Hijo de puta? Si se lo dije así Esto es una historia real Digo Claro, claro, claro Perdón por la... No hombre, no Por favor Al caso de hablar libremente Entonces me dice Carlitos Es buena noticia Porque ahora dependemos De nosotros Y no de los de afuera Digo ¿Pero cómo dependemos De nosotros Si no hemos comido nada? Estábamos muertos de frío Aparte éramos chicos Malcriados Con sentido Claro, claro De alta... De alta... De alta... De dinero Sí, de dinero Sí, o sea que no conocíamos Lo que era el frío Sí Yo nunca había sido Ni siquiera un boy scout Pero este chico Era un optimista incurable ¿Cómo te va a decir eso? No, yo creo que... No, es un tema de actitud Yo creo que la historia nuestra Es un monumento Es un monumento a la actitud Entonces, y me lo plantea De esa manera Y realmente nuestra historia cambia Yo digo que en el día 10 Dejamos de sobrevivir Para empezar a vivir Para mí sobrevivir